Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo nuevo actualizando mis productos favoritos del momento Bueno, del momento de los últimos meses Quiero destacar, creo que son 8 o 9 productos que son los que utilizo a diario O sea, son favoritos y más utilizados por comodidad, por versatilidad y porque me encantan, ya está Así que si queréis ver cuáles son, empezamos Voy a empezar con los productos que tengo de tratamiento y dejo el maquillaje para el final, ¿vale? De tratamiento tengo dos y el primero que os quiero enseñar es este Es el Good Jeans de Sunday Really Es un producto que uso exclusivamente por las noches cuando me voy a dormir Porque lleva ácido láctico Es un tratamiento para una esfoliación, digamos, de la piel Para aportar luminosidad, para ir disminuyendo las manchitas Y me encanta Y ya me queda muy poquito y estoy temiendo el momento en el que se acabe Creo que lo voy a reponer, a lo mejor ya de cara después del verano Porque ahora en verano me da un poquito más de cosa Ya que estás más tiempo expuesta al sol Pero desde los dos días primeros que lo utilicé Noté el efecto La piel se veía, te levantabas más luminosa Más con buena cara, o sea, con tus ojeras, con tus imperfecciones y todo Pero al final el halo del rostro era muchísimo más radiante Era un, no sé, engancha, ¿vale? Esto engancha, es adictivo No sé, me encanta Es un producto que es bastante caro Pero creo que merece la pena Si necesitáis, eso, aclarar manchitas Eliminar dentro de lo que cabe marquitas de acné Funciona, funciona Y os lo recomiendo El otro producto de tratamiento que quiero destacaros Es el contorno de ojos de Bobbi Brown Es el contorno Extra Repair Es el más untuoso Es como una mantequilla Esto no cae ni para atrás Es un producto muy denso Se utiliza muy poquita cantidad No sé el tiempo que lo tengo Y la verdad es que no le había pillado el truco Hasta hace relativamente poco Hay que coger muy poquita cantidad Yo recomiendo aplicarlo con los dedos Para poder calentar un poquito el producto Y que se extienda muchísimo mejor Está indicado para ojeras muy secas Lo cual creo que es mi caso Y además, como ya sabéis que yo soy un poco obsesa De mis ojeras Y al final saturo un poco esa zona de producto Si no tengo la zona perfectamente hidratada Se notaría muchísimo esa cantidad de producto que yo aplico Entonces, lo necesito Lo necesito para vivir También es bastante carete Es lo que tiene Entonces, bueno, a ver Siempre estoy buscando alternativas Pero es que al final Si quiero estar todo un día perfecta Sin que la ojera se me cuartee Recurro siempre a utilizar el de Bobbi Brown Me gusta muchísimo Si tenéis oportunidad de probarlo Y de que os expliquen bien cómo usarlo Fantástico, os va a gustar seguro Y ya pasamos a maquillaje Hace relativamente poco me compré Esta base de maquillaje De las últimas que ha sacado L'Oreal Es la infalible en stick Yo me he cogido el tono 180 Es un pelín más oscurito Que mi color de piel Pero bueno, luego con los correctores Es un pelín más claros Al final pues se queda como El contorno del rostro Un pelín más bronceado Y al centro yo le aporto luz Con esos correctores Ya os digo La tengo hace relativamente poco Pero es mi salvavidas a diario Cuando no tengo tiempo de maquillarme Con esto haces ras ras Te pones como un indio Pero se difumina muy fácil Es muy cremosa El acabado en la piel Me gusta muchísimo Porque no es pesado Que normalmente las bases en stick Era como muy demasiado Y nada que ver Tenía un poquito de miedo Pero ya os digo Me encanta No tardas nada en aplicarte La base de maquillaje Y si no hay tiempo O incluso Si te tienes que maquillar En el coche En el metro En el coche parado Vale, no conduciendo En el metro O en cualquier sitio Creo que es muy fácil Porque no se te va a derramar La puedes extender incluso Si quieres con las manos Que se trabaja fenomenal Y me está gustando muchísimo Sobre todo para diario Aguanta bastante bien No es de larga duración O a lo mejor Si estoy 10 horas maquillada Pues no dura intacta Me salen algunos bríos En la zona central del rostro Pero para el precio Que tiene Que creo que eran rondando Los 10 euros Está fenomenal Me gusta muchísimo Y si podéis probarla Os animo Lo siguiente que os enseño Es este combo de aquí Y se trata del polvo de sol De Bobbi Brown Y la brocha de la misma firma Para aplicarlo La brocha bronzer El tono que yo utilizo Es el Golden Light Creo que es de los más versátiles A no ser que seas muy morena Que no es mi caso Y la brocha la tengo también Hace muy poquito Pero me ha enamorado O sea la uso todos los días Desde que la tengo Es muy mullidita Yo al principio consideraba Que no era nada precisa Pero lo que conseguimos Con estos dos productos Este porque el tono que tiene Es muy acertado Y es completamente mate Y la forma de la brocha Es que te das ese toque de sol En 30 segundos Y te queda maravilloso Y para broncear el cuello En dos brochazos Lo tienes No te deja cortes Es como que de verdad Te has puesto un pelín Moranita Sin que te hayas dado cuenta Si los cuidamos bien Sobre todo la brocha Porque es una buena inversión Pero creo que tiene que durar Muchísimo tiempo El pelito es muy suave Y el polvo Ya le tengo bastante Trallado Porque este creo que fue De uno de mis primeros productos De Boy Brown Pero es ahora Cuando lo estoy exprimiendo Al máximo Y me gustan muchísimo Los dos Quería enseñaros también Esta brochita Que es de Burlesque Es la Pro 305 Y es una forma De estas cónicas Que estaréis ya Hasta las narices De oírme hablar De brochas cónicas Y la compré Básicamente Para sellar el rostro Para sellar a toques Utilizar digamos Aplanarla un poquito En el rostro La brocha Pero al tener Este corte Como biselado Al final es redondito Pero yo lo utilizo Por un lateral Pues se aplasta Me sella perfectamente A toques Introduce muy bien El polvo En la zona De los poritos Y así ayudamos A difuminarlos más No pincha nada Se adapta perfectamente A cualquier zona Del rostro Más amplia O más chiquitita Es baratita De precio Pero es súper suave Funciona muy bien Y es bastante económica Con lo cual Bueno Todas las brochas De burles Que suelen merecer La pena Para ojos Vengo a destacaros Esta sombra De Colourpop Es el tono Soul Kids Y os enseño De momento Solo una Porque de este formato Solo tengo una Vienen más en camino Os tengo pendiente Cuando llegue Todo Haceros un vídeo Que no sé Será extra largo Hablando de Cómo comprar En la web De Las promociones Que tienen Y de A mi parecer Que productos Merecen más La pena Al principio Era muy reacia Probar estas sombras Porque tengo 80.000 sombras Pero Me ha conquistado Y ahora Como solo tengo esta Pues solo me pongo esta Cuando tenga más Ya veremos Pero Aparte de que El tono me gusta Pero lo que me gusta Es el concepto De la sombra En sí Mira que yo No soy partidaria De aplicar sombras Con los dedos Pero es que Aparte de que Quedan preciosas Al ser tonos Que no son muy oscuros Lo aplicas Y como que se difumina Bien No tienes que estar ahí Trabajando con un pincel Y si no Pues bueno Te trabajas una Cuenca con una brochita Y ya está Y esto lo pones De color protagonista Y es que Aguantan Horas Intactas Sin prebase Aguantan No sé A lo mejor 4 horas Perfectamente Cosa que En mí Es impensable Y si ya le pones Una prebase Puedes estar Todo el día Con ella Aplicada Y a mi eso Me ha dejado Alucinada Porque no confiaba O sea nunca He probado una sombra Me da igual el precio Que sin prebase Pueda estar Más de una hora Con ella Bien puesta En el ojo Entonces Para esos momentos De igual que con la base Que os decía De L'Oreal No tengo tiempo De maquillarme Esto te lo pones Con el dedo Y es que Puedes salir corriendo Que estás divina Y perfecta Durante unas cuantas horas Y si le pones Un poquito de prebase Todo el día Entonces Al final Pues eso He caído Con más sombras Las probaré Espero que sean De la misma calidad En cuanto a esa duración Y ya Os las enseñaré Pero vamos Yo no quería Pero al final Merecen la pena De ojos También Tengo como favoritísimo Este lápiz De MAC Es de los Modern Twist Cajal Es el tono Squid Es el negro Más intenso Curaría que esta Es la última Gama que sacó MAC De lápices Hace ya un tiempo Pero vamos Es como la más reciente Son lápices Automáticos La única pega Que yo les pongo Es que Si sale No lo puedes Volver a guardar O sea No son retráctiles Creo que también Está hecho Porque como es un producto Que se fija Bastante bien a la piel Si estuviéramos Todo el rato Sacándolo Subiéndolo No sé Que está en contacto Con el aire Demasiado tiempo De lo que debiera Se va a tender A secar la mina Entonces lo han hecho En plan De que si lo sacas Pues ya O lo gastas O lo rompes Pero que no se te estropee Lo que queda dentro Me gustan muchísimo Son muy cremosos Los puedes difuminar Perfecto En la línea de agua Maquillan a la primera Y luego en la piel Es que se fijan Y están todo el día En su sitio Con lo cual Me encanta Al final es un lápiz Que no No sé A la hora de pensar Que productos les enseño Que productos son los que más Estás utilizando Pienso en cosas así De wow Es que esto llama muchísimo La atención Es que no sé qué Pero te das cuenta De que esto es lo que utilizas Todos los días Y cuando ves que se te acaba Que ya no sale más la mina Dices Dios mío ¿Qué hago ahora? Entonces eso significa Que es un favorito Y que es un indispensable Que no puedo vivir sin él Y ya para terminar Os traigo Un producto para labios Bueno no es un producto Son unos cuantos Pero es de la misma gama Y son los labiales Lipi Stick De Colourpop No os enseño ninguno En concreto He cogido de momento Todos los que tengo Hay más en camino Dios mío Pero es que la formulación Me encanta De momento solo he probado Mates o Mate X No he probado ninguno Así más cremosito Pero creo que En el pedido que va en camino Viene alguno de ese estilo Así que ya en ese vídeo Que os tengo que hacer De Colourpop Os contaré todo Pero vamos Estas dos texturas La Mate y la Mate X Me fascinan Por 5 dólares Que cuestan Tienen una duración Una facilidad de aplicación No sé Me parece maravilloso Y ya os digo Súper bien de precio Los colores son también Muy especiales Son colores muy pigmentados Y que aguantan Una barbaridad en el labio Entonces No sé Últimamente Cada vez que me apetece Ponerme un labial intenso Tiro por alguno de estos Ya sea más natural O más vivo Pero de los Lipi Stick Y para retocar Al tener ese formato En barra Es súper cómodo Y ya está No obstante Haberos enseñado estos productos Mi desmaquillante Sigue siendo El que os dije En el vídeo anterior O sea Los productos básicos Siguen estando ahí Siguen siendo mis favoritos Pero bueno Por enseñaros Productos nuevos Que se han convertido En indispensables Para mí O que no os enseñé En otra ocasión Porque me priorizaba Mostraros otra cosa Pero vamos Al final Utilizamos tanta cantidad De productos A diario Que bueno Para tampoco saturar Y que no se haga demasiado largo Lo intentaremos Os he traído Esta selección hoy Así que nada Muchas gracias Por verme Y nos vemos El próximo día Chao Chao